Bienvenidos, Sporters. Estamos de mantenes largos aquí en High Sports. Tenemos a las campeonas del primer torneo femenil de flag fútbol de la LFA. Los Raptors femenil, por supuesto, nos acompañan. Estefany y Jimena, bienvenidas, por supuesto, y muchas felicidades por su campeonato. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ustedes. Y quisiera que nos platicaran un poquito de cómo se vio el proceso. Eso es una nueva liga. Sabemos que está de moda, lo ponemos entre comillas, que el flag fútbol, más en la rama femenil, hemos visto que han sido campeones mundiales, quiero decir, nuestra selección nacional, y que, por supuesto, está de moda. Quiero decir, de moda como el béisbol se puso de moda. Ahora hay mucho auge también con el fútbol americano y el flag fútbol. Quiero que nos platiquen cómo se llevó a cabo este proceso del torneo del flag femenil, porque mucha gente a lo mejor no está tan empapada de lo que se lleva. Sabemos que está la LFA equipada, varonil, y ahora este nuevo y primer torneo femenil. ¿Cómo fue todo el proceso para que, por supuesto, llegaran de diferentes estados, de diferentes lugares, y, por supuesto, a la gran final? Pues, justamente, como hay varios equipos de lo que es la LFA varonil, cada uno de ellos, cada franquicia, tiene a su equipo femenil, y es por eso que de ahí salen justo los equipos. ¿Cómo se realiza el jalar a las niñas? Es porque hicieron un torneo. Hicieron un torneo en el que, no sé, los Raptors, varios equipos fueron, y de esos equipos que fueron, se eligieron a las mejores niñas. Y ya de ahí, pues, no sé, también hubo un torneo que hizo Mexicas, un torneo que hizo Reyes, o sea, cada equipo de la LFA hizo su torneo, y en esos torneos se reunieron diferentes equipos. Obviamente, tenías que elegir a qué torneo ir para que se hiciera este draft, y de esa manera, pues, fue que se reclutó a las diferentes niñas en los diferentes equipos. Perfecto, y a ver, aquí de este lado, Jimena, ¿cómo fue entonces? Porque ya sabemos que están seccionados los torneos para elegir en el draft a sus jugadoras. Sabemos que los Reyes están hasta Jalisco, aquí los Raptors, por supuesto, del Valle de México. O sea, tú podías ir, si eres de la Ciudad de México, podías ir hasta Guadalajara, probarte el tryout, si no te elegían ahí, ¿te podías ir con Mexicas otra vez a la ciudad o así? Justamente tenían que elegir qué torneo jugar. Bueno, como era una prueba piloto, no era específicamente que así fuera. Digo, Raptors, lo que se nos comentó, bueno, lo que se le comentó a la directiva de Raptors, pues, fue lo que hicieron, hicieron su torneo. De este torneo, quien quedara campeón, el equipo que quedara campeón, escogía cinco de ese equipo y diez del resto, bueno, entre diez y unas doce del resto de todo el torneo, pero tenían que ser de ese torneo. Entonces, Raptors hizo esa función y otros equipos hicieron un selectivo diferente. No sé si llegaron a hacer tryouts, pero muchos hicieron sus torneos, por ejemplo, en Chihuahua hicieron el torneo y quedaron campeonas las lolas, en este caso, pues, caudillas, ¿no? Entonces, tenía que escoger cada quien qué torneo quería jugar para saber a qué equipo querías pertenecer. Entonces, pues, sí teníamos que ser muy inteligentes en buscar qué torneo queríamos jugar. Y, bueno, y eso, pues, si te escogían, porque si no te escogían, pues, ya, no, pues, te quedabas fuera. O sea, entonces, ustedes ya tenían su equipo desde antes de ser Raptors. Ya eran ustedes su equipo. ¿Cómo se llama su equipo? Mi equipo se llama Leones. El mío se llama Bulldogs. Ok, y de todos ustedes, siendo las que quedaron al final en ese tryout, obviamente se unieron y formaron como un dream team, por así decirlo, una selección de estrellas. Pues, es que justamente así se hizo el equipo, pues. Hace cuenta que nosotros, como Leones, nos fuimos a inscribir justamente al torneo de Raptors. Bulldogs, de la misma forma, o sea, se metió al torneo de Raptors y de ese torneo que se hizo, el equipo campeón, como lo dijo Jime, elegían a cinco de ese equipo y todas las demás eran de los demás equipos que habían participado. Y ya de ahí, pues, fue que salió justo Raptors, femenil. A ver tú, Estefi, por supuesto, ¿cuánto tiempo llevas jugando flag football? Yo llevo 14 años jugando flag football, desde que tengo 15 años, ahorita tengo 29, y pues desde ese momento llevo jugando. Y tú, Jime, ¿desde cuándo juegas flag? Yo desde los 17 años, entonces llevo unos 9 años por ahí más o menos jugando. O sea, tiene prácticamente 10 años, más de 10 años de experiencia. ¿Cómo ha sido este paso de ver ahora el profesional? ¿No es lo mismo tener tú, tu equipo, saber que estás en unas ligas competitivas? Normalmente hay ligas regionales, de zona, en algunas sedes. Aquí en la Ciudad de México hay varias. ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo sintieron ese paso? Si quieres siempre platicamos primero. ¿Cómo sintiste este paso de ahora pasar a ser parte del equipo de los Raptors profesional y estar en una liga con mucho más competitividad, teniendo por supuesto el selectivo nacional de diferentes lados y diferentes equipos y que ahora sea profesional, ya es pagado? Sí, es un salto muy grande porque para empezar nosotros en el flag estamos acostumbradas a hacer todo, desde armar casi nuestros propios campos, desde traer nuestra propia agua, desde tú ir a buscar tu fisioterapeuta, de que si vas a viajar tú misma tienes que buscar por tus medios cómo lo pagas y pues todo lo que conlleva. Y aquí en el profesionalismo pues es todo diferente. Me recuerdo el primer entrenamiento, pues nos traían nuestras pipetas de agua y cada una traía nuestra agua, sus aguas. Y nos dice el coach, ¿por qué se traen su agua? Y nosotras, pues es que estamos acostumbradas a eso, a que somos muy independientes, digo no es que seamos dependientes de, pero somos, no está tan, no sé, tan normalizado como con los hombres en el equipado. Entonces no teníamos pues ese tipo de apoyo, entonces pues una es el apoyo, dos, pues es la responsabilidad, porque también jugar en un equipo implica lesiones, implica más desgaste y luego si estás en tu equipo y juegas el profesional y luego te vas a otros equipos, pues tienes que tener prioridades. Entonces uno sí tiene que aprender a poner jerarquías, a decir a mí me importa más esto, entonces si aquí ya soy profesional, pues no puedo darme el lujo de que me pueda lastimar en otro equipo. Imagínate que me lastimo en otro equipo y llego con mi coach de Raptor, o sea, es que me lastime jugando aquí, pues ¿qué me va a decir? No, sácate. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces aquí sí hay que tener cuidado y es una responsabilidad muy grande, pero pues vale toda la pena del mundo. Y para ti Stephanie, ¿te imaginaste algún día, hablando ahora de este impacto, lo mismo que con Jime, el impacto del cambio, ¿cuál fue el principal? ¿Y algún día te imaginaste llegar a ser profesional? Pues mira, sinceramente el impacto es súper grande, porque el deporte, al menos el deporte femenil, no es tan apoyado. Y hablo de todas las ramas, hablo del soccer, no sé si ustedes lo ven, en el soccer femenil, no hay tanto apoyo. Y ahorita que justamente el black football se convierte en profesional, pues es un gran sueño, o sea, es un gran sueño. Yo no me imaginé que esto se iba a pasar. Yo cuando empecé a jugar había muy pocos equipos de black football, apenas si lo veíamos. Y con el paso del tiempo, pues ha crecido muchísimo. O sea, de verdad, por donde sea que vayas, vas a ver un campo y va a haber black football. Y entonces eso se siente súper padre. El hecho de, hoy por hoy que te digo, yo no me imaginaba quizás ser profesional y hoy que lo soy, pues obviamente estoy muy agradecida. Y es una tarea, pues, muy pesada, yo puedo decir así, porque al final eres el ejemplo de muchas niñas que te están viendo, que quieren ser como tú, que quieren y que aspiran a lo mismo que tú haces o que nosotras hacemos. Y pues nada, o sea, estoy, no sé, es un sueño hecho realidad para el black football femenil. Y justo como dice Jime, pues el hecho de tener todo este apoyo, todo, que todo sea diferente, está, pues está súper padre. Digo, el hecho de que ya te paguen por hacer lo que te gusta, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta justo de ser profesional. Primero, felicidades otra vez de dar cuenta. La verdad es que sí es emocionante hasta cómo lo platica, ¿no? El proceso que vivieron. Y ahora sí ya entremos un poco en materia. ¿Cómo se vivió? ¿Ya vivieron ese proceso de entrar a la liga profesional, de estar ya cumpliendo su sueño? Ahora la meta es ganar el título, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de jugar este torneo? Y por supuesto enfrentar a un equipo de caudillos, que también sabemos que en el varonil está haciendo cosas increíbles, y ahora enfrentarlo en su símil femenil y conseguir el campeonato. Platícanos más o menos cómo fue eso. Pues la verdad estuvo súper padre, estuvo muy reñido. El torneo, pues al final todas son profesionales, ¿no? O sea, todas traen el nivel. Y el competir, en este caso voy a hablar justamente de la final, que fue contra caudillos. Entonces, pues había gente que es extranjera. El medirte y el competir contra ese tipo de jugadoras, que al final, pues si lo vemos de esta manera, en Estados Unidos hay un poco más de apoyo desde siempre en todos los deportes y pues vienen quizás, no digo que mejor preparadas, pero sí con más apoyo. Pues fue algo muy reñido, pero fue algo muy padre el hecho de ver que era una anotación y una anotación. O sea, el ir 1-1, el partido estuvo súper cerrado. Me parece que quedamos 26, 25 al final. Entonces, estuvo muy padre. Creo que ahora, en los próximos torneos, va a haber nuevo reclutamiento y el reclutamiento no solo va a ser nacional, ya va a ser internacional. Ya van a venir personas de Panamá, me parece, Canadá. O sea, va a haber bastante reclutamiento nuevo. Y pues obviamente eso, como deportista, bueno, al menos en mí, que soy muy competitiva, que me gusta mucho, pues obviamente este deporte, me emociona aún más el saber que me voy a poder medir con las mejores. Porque al final, no sé, de Caudillas venían dos justo seleccionadas de la selección de Estados Unidos y pues obviamente que todas las veían y era como, no, es que sí juegan súper padre, la verdad. O sea, no hay que demeritar su trabajo. Pero creo que esta vez nosotras fuimos mejores, nos supimos acoplar muy bien. Creo que el coach Iván supo hacer al equipo, que existiera esa sinergia en el equipo. Entonces, a pesar de que éramos el equipo con el roster más pequeño, supimos manejarlo, supimos ser disciplinadas, ser comprometidas y trabajar como en equipo y trabajar de la mano. Entonces, creo que eso fue lo que nos dio el triunfo. Y Jiménez, por supuesto, ¿cómo trabaja en el estado mental? Porque sabemos que hay nervios de por medio, sabemos que estás con ese salto de dar al profesional, de a lo que platicábamos. ¿Y cómo das esa pauta mental, esa tranquilidad, para que no te ganen los nervios, la presión? Ahora sí, ya sabían que todo el país la estaba viendo, que era un torneo que estaba transmitiendo a nivel nacional. ¿Cómo quitabas eso de tu cabeza para concentrarte en el juego? Yo creo que, me puse a analizar apenas, nosotras entre casi cada partido estuvimos haciendo un scout. Entonces, como salen los juegos en vivo, así mi cucho, nos vemos en media hora y hacemos scout. Entonces eso, el hacer scout y el que él nos vaya ajustando, nos da mucha seguridad para que tú sepas qué es lo que vas a hacer. O sea, a veces las cosas sí cambian y no todo siempre es sobre scout, pero como que te da una tranquilidad y más seguridad en que lo puedes hacer y que no te agarren como tan sorprendida, ¿sabes? Entonces, creo, a mí en lo personal me da mucha paz mental hacer scout y el mantener mi mente ocupada. Aparte, creo que también la parte de que todas tenemos experiencia. Ya hemos estado en escenarios parecidos. En nuestro equipo hay ex-seleccionadas nacionales y algunas hemos estado en los procesos. Entonces, la experiencia nos ha ayudado bastante a poder calmar los nervios, a poder estar enfocadas en lo que realmente importa. Y también otra cosa muy importante es que todas nos llevamos súper bien. Entonces, creo que los tiempos que teníamos libres nos poníamos a cotorrear y a andar ahí, pues, haciendo lo nuestro sin estar todo el tiempo oye, es que estoy nerviosa, oye, es que vamos a esto y que lo otro. O sea, como luego suele suceder porque a la fecha a mí me sigue sucediendo y claro que tengo nervios, pero creo que la sinergia, como comentaba esta Stephanie, nos ayudó bastante. Y este Iván, que es nuestro coach, supo acomodar bien las piezas para que todo encajara súper bien. Entonces, creo que la experiencia y el mantener la mente ocupada y concentradas, porque estábamos ocupadas, pero concentradas en lo que era importante, pues, fue lo que nos ayudó. Y se vio, se vio en el terreno de juego. La verdad es que han sido también muy atractivo la forma en la que se ha llevado a cabo este torneo, esta primera temporada, por supuesto, de la LFA de Flag Football Femenil. Estuvimos nosotros desde el inicio, cuando se llevó a cabo la conferencia de prensa en el sur de la Ciudad de México, cómo fue este gran anuncio y cómo se llevó todo a cabo un de cero a concretar una primera y muy exitosa temporada. Les felicito a ustedes por ser campeonas, a la Liga, por supuesto, por lo que ha logrado y el impulso que tiene, porque a la vuelta de la esquina ya tenemos a Los Ángeles 2028. Y algo que también sabemos que Estados Unidos va a ser la sede de Los Ángeles, por supuesto, y uno de sus deportes estrella es el fútbol americano. Aquí, en esta rama, que es lo que yo digo como un primo muy cercano del fútbol americano, el flag football, va a ser deporte olímpico. Ahorita me platicaban que llevaban más de 10 años jugando. ¿Se imaginaban en algún momento, tuvieron el sueño en algún momento? Porque no era posible, ¿me explico? ¿Se imaginaban que algún día pudieran ser representantes nacionales en unos Juntos Olímpicos? No, justamente es otra de las cosas. Bueno, yo fui seleccionada nacional justo en el 2018 en Panamá y creo que era del, pues no, no creo, era mi sueño en el momento que yo entré a jugar, mi primer equipo fue Sentinelas y mi coach Claudia Álvarez. Siempre le voy a estar agradecida porque yo siempre dije que iba a ser la primera de su equipo en ser seleccionada nacional y justo lo cumplí. Y ahorita que se viene el hecho de ser, ya no solo seleccionada nacional en un mundial, ahora ser seleccionada nacional, pero para irte y ser olímpica creo que es el sueño de cualquier atleta en cualquiera de los deportes. Entonces, pues obviamente no lo imaginábamos, pero ahorita que ya está presente y que ya es un hecho, claro que pienso que para muchos de los atletas que practicamos el flag fútbol es un sueño y en lo personal para mí es un sueño. Yo sé que es un proceso y que va a coser trabajo, pero pues justo no me quito el dedo del renglón para seguir echándole ganas. Ahorita que ya estamos siendo profesionales, creo que tenemos un puntito más a favor porque vamos a competir y vamos a seguir, o sea, pues sí, compitiéndonos y midiéndonos contra las mejores y eso sí o sí se va a ver justamente en los olímpicos. Entonces, pues no sé, estoy extasiada de que ya es olímpico. Y tú, Jiménez, por ejemplo, has visualizado todo el reflector que tiene nuestro flag fútbol, como han muchas figuras, sin decir nombres, han resaltado bastante dentro del fútbol americano y del flag fútbol y que por supuesto están en el ojo de todos y que ya prácticamente son celebridades. ¿Te has visualizado tú en eso diciendo no solamente en la parte del terreno de juego, sino también lo que pueden alcanzar siendo atletas olímpicas? Sí, justo, pues obviamente yo lo primero que veo es mi competencia directa. Eso me ayuda justo a saber pues contra lo que estoy luchando, ¿no? Claro, es un sueño. Jamás me imaginé que pueda ser olímpica. Nunca me lo imaginé. Sí, estaba dentro de mis metas el ser seleccionada, pero ahora que es olímpico, pues ya tengo dos metas porque no he logrado todavía una selección. Y el tener poco a poco el alcance, porque creo que eso sí ayuda bastante. Te das cuenta del tipo de persona que es, lo que dice, cómo habla, cómo se dirige hacia las otras personas, a las niñas. Y creo que es muy importante porque a pesar de que hay muchos reflectores, creo que lo han sabido manejar mis compañeras que son influencers, por así decirlo. Creo que lo han hecho bastante bien. Muchas niñas están muy inspiradas por ellas y no te voy a negar que yo tampoco porque yo también estoy muy inspirada por ellas. Y eso también es parte de la motivación. Más allá de una competencia, pues es una competencia sana en la que yo digo, no, pues si ella está entrenando ahorita, yo voy a entrenar dos veces. Y sé que no nada más soy yo, sino muchas niñas. Y pues siguen un buen ejemplo. Creo que ha sido una parte muy sana en ese ámbito del poder ser influencers, ellas, y que puedan dar el ejemplo que necesitan los niños, sobre todo si quieren ser deportistas y más si quieren representar al país. Oigan, y platíquenos un poquito cómo es esa selección. Sabemos que en muchos otros deportes hay un proceso ya establecido. ¿Cómo se llega a la selección nacional, ya sea varonil o femenil en el flag fútbol? ¿Cómo es ese proceso? Porque hablaban de que hay, bueno, sabemos que hay muchísimos torneos a lo largo de nuestro país y diferentes edades, diferentes rangos, diferentes, ahora como vimos, torneos profesionales. El primero con la LFA. ¿Cómo es ese proceso o ese camino que deben de tomar las niñas o las que toman ustedes para llegar a esa selección nacional? Pues justamente ahorita, este fin de semana, se viene uno de los torneos nacionales más importantes para el flag fútbol, que es el federado. Justo son más de 600 equipos entre la categoría más pequeña, que son niños de 8 años, hasta la profesional, o sea, pues justamente los que son seleccionados para este tryout, porque se lleva a cabo de este torneo federado. No sé, normalmente los, hay visores, o sea, hay visores en todo lo que es el torneo y van seleccionando a las personas que van a hacer mientras la preselección. Entonces ya llega un momento en el que los citan a todos. Bueno, sale una lista en donde sale la preselección justo y desde ese momento empieza lo que es el proceso, que es un proceso largo, que es un proceso pesado, que es un proceso en el que sí o sí tienes que aprender, como decía Jimé, aprender a diferenciar tus prioridades y a definir qué es lo que quieres porque sí te piden, o sea, te piden mucho de ti, de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu compromiso y justo así se ya, o sea, sale la lista, empieza el entrenamiento y la verdad es que desconozco ahorita como cada cuántos son los cortes, pero hay cierto, cada cierto tiempo hay un corte, entonces la lista se va haciendo pues más pequeña y al final me parece que son entre 12 niñas las que se llevan, 12, 15 niñas las que se llevan justamente a representar a México. Oigan, ¿y para la selección nacional de esos torneos hay rango de edad? No, pero sí se busca que haya un poquito de experiencia. Para empezar tienes que ser federada, tienes que estar en una liga federada antes del torneo y obviamente el torneo es el federado, entonces tienes que estar federada y me parece, hasta donde yo me quedé, tienes que tener dos temporadas al año siendo federada y ya después es el proceso que menciona esta Stephanie. Ahí de todas las edades sí, pero que yo sepa no hay como alguna limitante de edad, pero sí me he dado cuenta que la misma federación busca que tengan experiencia, experiencia y sobre todo pues la parte mental, porque sí es un proceso bien complicado, sí es difícil, no quiero decir que te absorbe, pero pues imagínate si vas a representar a tu país, claro que tienes que entregarte al 100%, entonces sí, sí es pesado. ¿Y por ejemplo la LFA entra en esa situación de la federación o es un tema aparte? No, pero sí es federada en la LFA. Sí es federada, entonces por ejemplo yo jugué ahorita, jugamos este torneo federado y jugué otro hace seis meses, entonces ya estoy federada dos veces al año, más el torneo que se viene, entonces pues hay que cumplir, bueno hay que cumplir con no faltar a los entrenamientos, diario hay que mandar evidencia de gimnasio, tienes que ir al nutriólogo, tienes que meterte a las sesiones mentales, aprenderte el sistema, o sea sí es un proceso largo, pero la verdad es que a mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho a pesar de que es muy pesado, pues es lo que nos gusta, puro flag, puro flag, puro flag en la cabeza. Oigan y ahorita que dicen justo puro flag, ya para ir cerrando un poquito, sabemos que ahora hay muchos grandes estandartes que ya platicamos, inclusive ustedes que son un ejemplo para las niñas de ahora y por supuesto también la rama varonil para los niños mexicanos y toda esta nueva generación, pero ustedes para arraigarse al flag familiar, al flag fútbol, ¿a quién siguieron? ¿a quién tenían de referencia? ¿a quién querían ser cuando eran niñas? Pues, digo, en mi caso, creo que en el equipo en el que empecé, pues mis coaches, o sea yo veía a mi coach, a sus hijos que eran mis coaches al final, yo los veía jugar y decía, es que es increíble, o sea, el cómo juegan, el cómo se mueven, el cómo cachan un balón, el cómo cubren, entonces, pues yo creo que la motivación la tenía dentro del mismo equipo, no había, o sea, yo no tenía como una figura en la que yo volteara a ver y dije, ay, yo quiero ser como esa persona, más bien, o sea, famoso pues, o sea, alguien reconocido, sino a los mismos de mi equipo, eran los que me motivaban y a los que yo los quería seguir, quería ser como ellos, entonces, creo que esa era pues mi motivación, y al final, pues creo que justamente la cumplí, digo, hoy por hoy, a mis 29 años, yo veo a las personas, como ella lo dijo, a las que son influencers dentro del tocho, o bueno, dentro del flag fútbol, que a mí me siguen motivando, no sé, veo a Diana Flores, que es justamente la embajadora de la NFL, es un gran ejemplo, no solo para las niñas pequeñas, también para uno, no sé, hay miles de personas, al menos todas las que han estado seleccionadas, son un gran ejemplo, por su esfuerzo, por su dedicación, por lo mismo que te he venido diciendo, que es el compromiso que tienen, la disciplina, cómo trabajan, por lo que realmente les apasiona, entonces, creo que ahorita, eso sería la motivación de, pues al menos mía, y creo que de todas las que practicamos tocho, al ver a buen flag. No, y quiero que sepan que, bueno, ya deben de saberlo, por supuesto, Karu, ustedes son la inspiración, para muchas de las niñas que quieren entrar a este torneo, ya para despedirnos, jime, un mensaje que le tengas precisamente a esa generación, a esas niñas que quieren, o que están empezando el flag fútbol, que tienen miedo a lo mejor, de iniciar un deporte, de saber la disciplina que conlleva, y de que por supuesto, en un futuro, pueden llegar muy lejos, como ustedes, ser campeonas de una liga profesional, y por supuesto, esperar a los Juegos Olímpicos, ¿qué mensaje le podrías dar a esas niñas? Lo que yo siempre digo es, entrena, nunca es suficiente, de verdad que nunca es suficiente, y hay veces que parece que no nos suceden las cosas, pero si es para ti va a suceder, tú lo dijiste hace rato, ¿te imaginaste alguna vez ser profesional? Y justo yo llevo dos procesos, en los que me han cortado casi al último, dos años seguidos, y llega un punto en el que digo, entonces, o sea, ¿qué? ¿Qué más quieres de mí? Y llega esta liga profesional, y entonces, me doy cuenta que, pues las cosas van sucediendo, siempre y cuando tú no dejes de entrenar, des el máximo, y estés ahí, o sea, la resiliencia es un gran, es una gran recompensa al final del camino, y creo que la parte de seguirte preparando, a pesar de que hay veces que no tenemos ganas, porque, pues no todo es color de rosa, o sea, hay veces que yo no tengo ganas de entrenar, pero pues ahí es cuando entra la disciplina, y pues lo haces, porque, porque lo amas, entonces, yo les diría que entrenen con mucha pasión, y que nunca se rindan, los sueños se cumplen, y aunque a veces no está como lo trazamos nosotras, si buscamos la forma de cumplirlo, pues va a llegar. Y tú, Stephanie, que le puedas decir a esas niñas también, que ahora las ven como ejemplo, ¿tú qué les puedes transmitir? Pues lo mismo, o sea, justo va a sonar un poco repetitivo, pero, los sueños sí se cumplen, y se cumplen en el momento en el que realmente estás preparado, así es que como dice Jime, es seguirse preparando, seguir trabajando, y pues hacer lo que nadie hace, para que tengas lo que nadie tiene, ¿si me entiendes? Entonces, el trabajar duro por tus sueños, ya sea haciendo en un deporte profesional, lo que tú más anheles, es trabajar, y ser disciplinado, ser comprometido, y no rendirte, porque de verdad, que yo creo en Dios, y creo que sus tiempos sí son perfectos, y llegan las cosas en el momento indicado, y llegan cuando realmente estás listo para recibirlo, entonces, pues que no, pues que no dejen de soñar, la verdad es que todo se cumple, yo en el deporte lo he cumplido, y he visto que, si realmente lo quieres, lo puedes cumplir, entonces, pues nada, hacer que suceda. Pues Stephanie y Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas felicidades de nuevo a Cuente, y por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca sus carreras, la temporada, por supuesto, el LFA Flag Football Femenil, y por supuesto, también, todo este proceso de recorrido, hacia Los Ángeles, 2028, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Y por supuesto, ustedes no dejen de sintonizar High Sports, estar en contacto con todas nuestras redes sociales, porque ahí tendremos toda la difusión, por supuesto, que merece el Flag Football, y todo está recorrido, como ya mencioné, a Los Ángeles, 2028. ¡Gracias!